Patricia, hija del expresidente Ernesto Cedillo y Nilda Patricia, es una de las pocas personalidades que optó por llevar una vida lejos del ojo público, pese a pertenecer a una de las familias políticas más influyentes de nuestro país. Aunque Patricia, a quien de cariño le dicen pity, se ha mantenido al margen de los medios, se sabe que en octubre de 2012 ella y su pareja, Diego Zúñiga Zorrilla, se fueron a vivir juntos y un año después contrajeron nupcias en una ceremonia muy íntima. En febrero de 2014, Patricia y Diego tuvieron a su primogénito, a quien nombraron Federico. Ese año, Ernesto Cedillo, quien radica en Estados Unidos por cuestiones de trabajo, viajó a la Ciudad de México para estar al lado de su hija en uno de los mejores días de su vida. Sin embargo, las experiencias que pity tuvo como madre primeriza, pues el parto fue estresante y no coincidía con las recomendaciones de los médicos sobre alimentar a su bebé con fórmula láctea, provocaron que se planteara algunas cuestiones sobre la maternidad y la lactancia. Patricia se dio cuenta de que muchas mujeres pasan por procesos innecesarios al dar a luz, y comenzó a informarse para conocer otras alternativas para el parto, por lo que en diciembre de 2015 tuvo a su segundo hijo, Rodrigo, en su casa, con la ayuda de su madre, quien fue la partera, y su esposo. Durante una entrevista, pity reconoció que fue una excelente decisión tener a su bebé lejos del ajetreo de un hospital, quería que me dejara ser y llevar el parto a mi manera, sin estrés. Mi bebé y yo trabajamos muy bien juntos durante el proceso y fue maravilloso. En 2016, la hija de Ernesto Cedillo abrió el Centro de Maternidad Luperca, enfocado a atender a futuras mamás, aconsejarlas, presentarles alternativas para el parto y resolver sus dudas. Con información de Cuna de Grillos, Revista Central y Leopa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.